... Seguidamente, palabras del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Buenos días, gracias por la invitación a su quinceañero. Bueno, quince años de esta institución educativa y que con el esfuerzo de sus directivos, de sus autoridades, podemos llegar a esta fecha importante con una infraestructura completamente nueva. Estamos en Sol Naciente, en Carabahillo. Una muestra del esfuerzo del ciudadano y ciudadana peruano, que puede vencer las adversidades y salir adelante. Nos demuestra su capacidad luchadora, su punto de honor, su entrega, su compromiso. Desde temprano hemos estado, porque dadas las características topográficas y geográficas del terreno, no se puede construir toda la infraestructura educativa en un solo lugar. Entonces, a 400, 500 metros está una infraestructura similar a esta, pero que es el nivel primario. Y aquí estamos en infraestructura secundaria. Se tiene que construirlo por separado, porque no hay el área suficiente junta para hacerlo. Pero se solucionan los problemas. Y ahí tenemos los dos niveles completamente con una infraestructura nueva en beneficio de todo el alumnado. Solamente hay un problema, que en el camino, cuando veníamos caminando de primaria a secundaria, a la mitad del camino nos encontramos con inicial y está en módulos. No puede ser que los más chiquitos tengan condiciones inadecuadas. Las niñas, niños, los jóvenes, las señoritas, ya tienen una infraestructura, pero los niñitos están trabajando en módulos en condiciones inadecuadas. Inmediatamente tenemos que corregir esa situación y hay un compromiso para que también podamos construir el nivel inicial. Gracias. Y lo hacemos porque la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Y eso lo sabemos siempre. Pero solo queda en teoría. Decimos, vamos a apoyar la educación. Sí, muy bien. Y no se construyen nuevas infraestructuras, no se atiende a los docentes. Y luego, con el pretexto de que no hay presupuesto, no se mejora la educación. El presupuesto del próximo año, 2019, tiene 6.9% adicional al presupuesto de este año, 2018. Aumenta en 6.9%. Pero el del sector educación, estamos aumentándolo en el 11%. Es decir, ahí está la demostración que este gobierno sí apuesta por la educación. Porque no hacemos un aumento uniforme para todos los sectores. Para todos, en promedio están 5 o 6%. Aumento de presupuesto del próximo año. Pero para educación es 11%. Porque seguimos, en ese 11% va a estar el presupuesto que tenemos que, por ejemplo, asignar para el nivel inicial de zona naciente. Por ejemplo, en ese aumento de presupuesto al sector, es que nos vamos a poder elevar el piso salarial de los docentes, de 2.000 soles, que es el piso actualmente, a por lo menos 2.200. Y que el promedio de los docentes en el Perú gane 2.500 soles. De ahí tenemos que sacar, de ahí tenemos que sacar la capacitación que necesitamos. Más becas que requieren los alumnos que terminan la secundaria y que muchas veces con tremendo potencial no pueden seguir estudiando por restricciones de carácter económico. Yo estaba hablando en el laboratorio de física. Aquí, ahí están las señoritas, esas son las señoritas con las que estaba hablando. Una quiere seguir medicina, otra quiere seguir arquitectura, y la otra quiere seguir administración de empresas. Están las tres. Pero me dicen, ojalá que pueda acceder a una educación superior porque no tengo recursos en mi familia. Y hay que buscar las formas de lograrlo. Aunque le digo que también hay excelentes universidades nacionales que no tienes que pagar tus estudios. Yo soy la prueba de ello. Yo estudié en una gran unidad escolar en Simón Bolívar, en Moquegua, pero quería ser ingeniero. Y vine y soy ingeniero de la UNI. Yo estudié ingeniería en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y los estudios, felizmente, con el esfuerzo no le costaron a mis padres porque es un servicio que ha estado a través de sus universidades nacionales. Entonces, sí se puede hacer el esfuerzo para tener educación. Pero acá lo bueno del director que también, con su emprendimiento, está dándole a los alumnos incluso un esfuerzo adicional porque hemos visto todo un taller de panadería donde ya desde tercero, cuarto, quinto año de secundaria ya aprenden un oficio los alumnos y las alumnas. En consecuencia, me parece muy bien, me parece realmente la alegría que muestran el alumnado, el personal docente, los padres y madres de familia con los cuales hemos conversado, nos da la fuerza y la esperanza de un futuro mejor para el Perú. Todos queremos mejorar nuestro país y la meta, y por eso yo les digo, la meta no es tener mejores estudiantes, no. Lo que queremos es tener mejores ciudadanos. Tenemos que lograr eso. Si queremos lograr el país, la mejora, el desarrollo de nuestro país, tenemos que hacer el esfuerzo de estudiar más, para ser mejores estudiantes. Pero estudiar y también ver lo que está ocurriendo para mejorar en valores, porque queremos que el Perú del futuro sea un Perú mejor que el actual, donde haya más infraestructura, sí, claro, donde haya más oportunidades de trabajo, por supuesto, pero donde también hay una sociedad que nos respetemos, que seamos honestos y que seamos solidarios. Ese tipo de valores yo estoy seguro que también aquí se tiene en Sol Naciente, en Carabahillo, y por eso, con agrado, yo vengo a acompañarlos y a ser testigo de la culminación de esta gran infraestructura educativa, que va a ser en beneficio de ustedes mismos, porque van a tener las condiciones adecuadas para estudiar mejor, y forjándose un mejor futuro como estudiantes. También queremos que se forjen un mejor futuro como ciudadanos. Así que, felicitaciones al director, a los docentes, que veo por ahí, a los padres de familia, y principalmente, la felicitación a todo el alumnado de Sol Naciente y de desearle los mejores éxitos en su vida. Muchas gracias. Gracias.